Esta mascota, chico, una cobaya macho, acude a consulta porque lleva una semanita en la que la propietaria observa zonas de sangre en la orina. Hemos descartado con la anamnesis que sea otro tipo de producto de degradación y efectivamente sea sangre. Se diferencia sobre todo porque el color tiene un rojo intenso vivo. Así que vamos a comenzar a hacer una exploración básica para ver que todo esté bien. Y alguna prueba complementaria. En la exploración hemos observado que todo es aparentemente normal, salvo que la palpación se nota un poquito dilatado el digestivo. La propietaria nos comenta que come y defeca con normalidad, pero aún así hacemos una radiografía para valorar tanto ese digestivo como intentar ver el origen del problema urinario. Una vez hecha la radiografía, lo que observamos es dos piedras en la zona de la vejiga que nos justifican la sangre en la orina, ya que estas producen laceraciones de la mucosa y hacen que esa sangre que se vierte a la vejiga salga después cuando los animales orinan. Y por otro lado lo que observamos es que está comenzando un trastorno digestivo bastante grave. Tiene mucho gas acumulado en varias zonas del digestivo y aunque esté asintomática debemos tratar esto antes de que nos dé problemas, ya que muchas veces es más complicado el problema secundario que se produce que lo que causó el problema. Como tratamiento lo que le vamos a poner es por un lado un septrin, que es un antibiótico que llega a la vejiga cubriéndonos una posible infección producida de forma secundaria por esas pruebas y a la vez nos cubre el desorden digestivo provocando una regulación normal de la flora. Además de esto le tenemos que añadir un antiinflamatorio que disminuirá el dolor producido por el gas en el digestivo y como consecuencia un protector gástrico y varios procinéticos para intentar que elimine el gas. Como anímicamente y todo está bien lo que vamos a hacer es mandar la casa con este tratamiento oral ya que las cobayas se estresan más estando ingresadas que en su propia casa y en una semanita si todo marcha bien valoraremos radiográficamente la evolución tanto del problema digestivo como del problema urinario.